Hoy es viernes 20 de mayo del año 2022. Listo. ¿Y hay que estar dispuesto a cambiar? Y cambiar muchas cosas en la vida. Muchas, como muchas veces, como, ¿cómo se llama eso? Que se siente uno mal, como aburrido, triste. Es tristezas, depresión. Exactamente. Depresión, más o menos. Pues no es algo mucho, pero sí siento uno a veces ese síntoma, que es algo un poquito... Como una llanta del carro cuando está desinflada. Exactamente, sí señor, así es. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues males también, ¿cierto? Porque me da mucho mareo. Usted no haga sino decir y yo escribo y ahora miramos qué puede hacer. Me da mucho mareo. Mucho mareo. ¿Has sido el médico a que te examine los oídos? Muchas veces, sí. Me han hecho varias resonancias y siempre sale bien, que solamente es como estrés en el músculo cerebral y ya, es lo que me dicen. Entonces, también he sufrido de, a veces, de los riñones. A veces, pues he ido ya unas tres veces a la clínica durante mi edad y... porque tengo arenilla. Ah, pero eso es muy fácil de quitar. Sí, sí, exactamente. No, no, pero pues a veces... No, no, pero sin necesidad de ir a cirugía. Exactamente, así es. Acuérdeme cuando terminemos. Aurelio, mándeme al WhatsApp el remedio para las arenillas. Eso, listo. Sí, señor, así es. Yo le escribo de buena. Entonces, remedio para los cálculos. Ajá, sí, señor. Aquí estoy escribiendo también, que tampoco se me olvide. Sí, señor. ¿Lo del mareo? Lo del mareo, si eso ya es del oído o ahora miramos qué hay a nivel psicológico. Pero los riñones, sí, es fácil de sacar. Muy fácil, sí. Con algo que llamas Sal de Inglaterra. O Sal Epson. Sal Epson o Sal de Inglaterra, listo. Pero ahora le digo cómo. Sí, señor. Cálculos. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Soy un poco... Soy muy... O sea, no soy tan amoroso con a veces también con las personas. Por ejemplo, con mi hija. Ah, usted me entico que usted no veo que tenga una hija. Espere, un momento y con el espacio. Ah, sí, tengo una hija. Vivo con mis padres, mi hermana, bien aparte. ¿Y la hija qué? Tengo una hija de ocho años. Pero ella convive con los abuelos. Vive con los abuelos por parte de la mamá. Entonces, ¿usted no la tiene? Sí. La están teniendo los abuelos. Pero, pues, compartimos bastante tiempo, ¿no? Ella la pasa mucho en mi casa. Y, pues, ahí compartimos. ¿Cómo se llama ella? Valery. Valery se llama. Vive con sus abuelos. Sí, señor. También, pues, una vez tuve una novia que... En el 2017 nos hicimos novios. En el 2018 ella me dejó. Y eso creo que me ha afectado mucho porque, pues, no he podido como... Como sacar la... ¿Cómo llama ella sin apellido el nombre? Alejandra. Jessica Alejandra. El mero nombre, Alejandra. Sí, señor. Y en el 2018 me dejó. Creo que eso me ha afectado, pues, como que la tengo ahí en el pensamiento y eso. ¿Tú la sacamos? Sí, sí. Listo, ¿la sacamos ahora? Sí. Y tengo novia. Mi novia se llama Camila. Mi novia actual se llama Camila. Mi novia actual. Con ella llevo tres años ya. Soy muy distante de mis amigos, de mis amigos y soy muy distante, o sea, a mí me invitan. Jairo, ven, que ven a tal lado y nunca voy. Y vamos a tal cosa, no, nunca voy, a nada, a todo lo que me invitan, a nada de eso voy. Soy un poco, me gusta. Es que así es lo que le gusta a usted. Sí, sí, exactamente. O quiere cambiar eso. Pues, sí, no, o sea, no es malo, pues, salir tanto y no es bueno tampoco. Eso. Así es usted, ese es un moverse. Sí, sí, señor. Listo, ¿qué más va a cambiar hoy? Eh, a ver, a ver, ¿qué más, qué más? ¿Qué más vamos a cambiar? La relación con mi padre, sí, que yo, pues, con ello no soy tan amoroso y eso. ¿Hay tristezas? Sí, a rato, sí, 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 claro. Ah, sí, ya me lo había dicho. Me faltó preguntarles que si hay miedos. Miedos, eh, sí, también. Miedos. ¿Rabias, enojos? También, bastante. Bastante, sí, por cualquier cosa me molesta y ya se me dañan. No se me dañan el rato, pero, pues. En el 2018 fui donde el psicólogo, por lo de mi novia, que le había comentado que tenía en ese entonces, que fue la que me dejó. Estuve yendo como un año, pero ya luego, pues, alcancé a superar un poquito, pero de todas maneras, eso como que me afectó en confiar en otra persona. Eso fue lo que yo sentí cuando, pues, ella me dejó. Listo. Amigos tengo pocos, soy de pocos amigos, soy de pocos salir, de vez en cuando con mis papás y mi novia salimos a comer y con mi niña, con la niña también salimos. Y usted no me ha mentado para nada la mamá de la niña. Ella vive, ella vive aparte, ella tiene otra relación, tiene otra hija, ella se llama Evelyn. Ella tiene otra relación, tiene su otra hija, yo con ella nunca he tenido problemas absolutamente. Con ella nunca he tenido, pues, un malentendido, mucho menos con los abuelos de ella. Entonces, no, no, no tengo problema con ella. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela, murió hace dos años, la más reciente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Horacia. ¿No, Horacia? Horacia. Horacia. Sí. Listo. ¿Es la mamá de quién? La mamá de mi mamá. Ella fue la que muerto más reciente y... Listo. ¿Algo más? No recuerdo así, así de la carrera. Ah, bueno, yo escarbo ahora. Entonces vamos a comenzar. Hago un corte en la grabación para comerciales. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Sí, señor. Comprobatorio de exploración psicomocional y espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, recuerda o emociona algún momento de tu vida. Alejandra. Niño o grande, triste o enojado, Alejandra o la abuela. Alejandra. 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 ¿Qué están haciendo? Estaba conmigo y no me habló más, no quiso estar más conmigo. ¿Y eso te afectó? Bastante. Yo quiero saber cómo es Alejandra, porque como yo no la conozco, voy a hacer algunas preguntas para formarme una idea de ella, para poder saber qué fue lo que te afectó. ¿Ella tiene esqueleto? Sí. 206 huesos metidos en un costal o forro de piel. ¿Qué es lo que hace la diferencia de un esqueleto a otro? Porque usted sabe que todos los esqueletos se parecen. Míralos en el cementerio, son todos casi que iguales. Todos iguales. Lo único que hace la diferencia es el forro de piel. Así es. Dentro de ese forro de piel, esa bolsa, tiene también un montón de tripas llenas como de aguamasa. Sí. Es el intestino delgado y está haciendo la digestión. ¿Tiene también una tripa gruesa llamada colon llena de mierda? Sí. Perfecto. ¿Tiene una bolsa llena de un líquido amarillo que no es vino sino orines? Sí. Listo. ¿Tiene mocos en la nariz? Sí. ¿Arriba del tronco tiene una bola llena de pelo por encima? Sí. Ah, no, ya me formé ni idea cómo es. Entonces ahora que ya más o menos sé cómo es ella, dime qué fue lo que te afectó que se fuera. El esqueleto, o el costal de piel, o las tripas, o la mierda, porque es que mierda te consigue en muchas partes. Tanto que hay muchos políticos que usted sabe que hablan mierda. Sí, así es. Entonces mire a ver qué fue lo que realmente lo afectó, que se hubiera ido. Porque huesos. Si usted va al cementerio y dice que usted está estudiando medicina, cosa que no es cierta, pero usted lo dice, le dice, sí señor, agarre el esqueleto que quiera para sus prácticas médicas, y te dejan escoger huesos. Sí, sí. Si usted lo que quiere es orines, usted va a una cantina y usted sabe que esos borrachos no apuntan bien, y esos orines se caen al piso. Y le dice, señor, si usted lo que necesita es orines, traiga una esponja y usted mismo lo recoge. Sí, sí, muy cierto. Si lo que quiere es mocos, usted va al hospital, ahora el pabellón de COVID, y dice, vea, es que necesito pegar cosas, y yo sé que es un pegamento natural. Usted me regala, sí señor, cómo no, traigo una bolsa, y usted mismo los empaca. Entonces observa qué fue lo que realmente te afectó. Porque si fue la sangre, más o menos siete litros de sangre, usted va a la Cruz Roja y dice que tiene un pariente enfermo que necesita una transfusión. Y dice, señor, le vamos a dar dos bolsas para que se defienda con eso mientras tanto. Sí, sí, muy real. Haz un balance a ver qué fue lo que te afectó. Porque yo creo que todo lo que te ha afectado se consigue por otros lados. Totalmente, sí, es cierto. Entonces retira ya ese sentimiento para que lo ni te... Sí. Fuera con eso. Quiero retirarlo. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz. Coloca Valerie. Valerie, sí. Exacto, mire qué diferencia. Un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro, caca en el colon, que usted antes tenía. Y mire ahora su hija. Qué diferencia como que va eso. Sí, la verdad. Entonces ahora con eso tan bonito en tu mente, en tu corazón, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Lo digo así? Sí, cualquier momento me lo dices. Una vez que mi papá intentó humillarme porque me estaba haciendo una casa junto a la de él, entonces debí quedarme callado porque pues no podía hacer más. Y me tocó quedarme callado y él pues comenzó a contar amigos de él y ninguno le dio la razón porque pues lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, al final y al cabo me dijo que luego me pidió disculpa, me dijo que no, que no pensara lo que yo estaba pensando y que obviamente tiene que irme a vivir allá con él. Y eso fue hace poco, fue el mes pasado. Y qué? Ya luego mi mamá también pues habló conmigo porque pues él hizo una casa. En la casa son dos pisos. El piso de arriba va a ser para mí solo y el piso de abajo es para ellos dos. Entonces él quería, pues no sé si estaba en mi razón o en razón de él, él quería coger el otro cuarto como de bodega, de unas cosas del negocio de él. Entonces yo le dije que no porque yo ese cuarto lo necesitaba también, entonces se molestó y me dijo que la casa era de él, que él mandaba en sus cosas, que no me metiera en eso. Entonces pues yo me sentí mal porque yo no pensé que fuese así. No sé si estaba en razón de él o en razón yo. Pero a ver, él estaba necesitando una bodega para guardar sus cosas, la estaba necesitando. Pero tiene, pero tiene, o sea, donde el negocio de él es mucho más grande porque es un hotel y tiene, mejor dicho, el espacio que, mucho espacio para haber metido lo que él necesitaba meter allá. Pero un momentico, ¿cuántas habitaciones tiene ese hotel? Más o menos. 55. Imagínense, 55, o sea que es una cincuentava parte para meter las cosas, es muy poquito. En cambio allí tenía un cuarto y un cuarto en matemáticas siempre es más grande que una cincuenta y cincoava parte. Usted lo sabe. Sí, 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 sí. Entonces él necesitaba un cuarto que matemáticamente hablando es mucho más grande que una cincuentava parte. Sí, 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 sí. Entonces, conclusión, problemas matemáticas, problemas de espacio. Entonces lo perdonas por aplicar matemáticas que desde el punto de vista de él pensó que el cuarto tenía más espacio que un cincuenta y cincoavo. Sí, sí, lo perdonó. Entonces acomoda algo bonito en ese espacio que quedó libre y perdónalo. Y además, usted ya sabemos que usted quedó por encima de ellos dos. Exactamente. Exacto. Sí, sí. Entonces ahora que ya estás por encima de ellos dos, ve profundo a otro momento en el que te hayas sentido mal. Sí. ¿Qué está sucediendo? Muchas veces cuando en el negocio me va un poco, que está un poco solo, me pongo muy triste. Porque digo que tanto esfuerzo y porque me tiene que ir así como a veces un poco solo, que no tengo mucha venta. Entonces me llego a la casa aburrido, me acuesto, pienso, al momento de dormirme me pasa lo mismo. Y entonces ya luego hay días que se recupera uno con otro, entonces en esos días que sí tengo mucha venta, me alegro mucho. Pero cuando está muy solo pues pongo muy triste. Cuando está muy quieto, pues mire el campo, observe los árboles en el campo, dígame usted que necesitan ellos para que se muevan, el viento. Si no hay viento, si no hay viento, no se mueven los árboles. Pues usted, para poder mover el negocio, necesita el viento. El viento es la publicidad. Mire, le pongo un ejemplo práctico. Mi abuelo, en el rancho, cuando yo estaba pequeño, tenía un gallinero y tenía un lago con peces. Había que ver la algarabía que hacía una gallina cuando ponía el huevo. Empezaba por todo el gallinero, ¡cuá, cuá, 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 cuá! Y mi abuelo decía, vaya, coja el huevo de esa gallina. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! En cambio, una pez, que es la esposa del pez, y la mamá del pez, ponía en una sola sentada cientos de huevos. Oiga, nadie se daba cuenta. No recuerdo que mi abuelo me haya dicho, vaya, coja los huevos de la pez. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la pez no hacía publicidad. No hacía algarabía. En escondido. No hacía viento. El viento es el que mueve los árboles. Si usted necesita mover su negocio, necesita el viento de la publicidad. Publicidad. Mirar qué más incrementa, qué le pone distinto de gancho. Solo durante esta semana tenemos la promoción de Lleve sus llantas y la inflada gratis. La instalación y el montaje, sí. Eso, algo así. Sí, esos ganchos le gustan a la gente. Así es. Entonces ya sabe, cuando el niño sí esté quieto, sóplelo. Listo. Sí, señor. Entonces retira esa tristeza que ya no necesita hacer la falta de viento. Sí, así es. Entonces retiremosla. Retírala. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Otro momento. Otro momento no recuerdo. Entonces busco un momento en el que haya estado triste. Soledad. Y dime qué está sucediendo. Soledad. Sí, que me he sentido solo. Pues qué pena, pero en esta vida ya no aplicas para reclamar soledad. Puede que en otra vida, si en esta ya no. Ahora, ¿usted por qué sabe que yo no estoy solo? Porque en el diccionario español de la Rala Academia Aguachica de la Lengua, muy claro dice que para que una persona esté sola no puede estar acompañada. Y yo miro y encuentro a Valery. En el futuro veo ya a tus nietos, hijos de Valery. Miro y bien o mal tiene a tus padres. Miro y bien o mal tienes unos poquitos amigos. Miro y bien o mal tienes una novia. Miro y bien o mal tienes unos suegros. Mejor dicho, usted está acompañado por un batallón. Hemos dicho, con ese batallón se puede ir a Ucrania, a defender a Ucrania. Sí, sí. ¿Tú has retirado esa idea que tenías de que estabas solo? Soledad, sí. No la necesitas. No la necesito. Retírala. La retiro. Y aplica lo mismo, ya sabes. Cuando el negocio no se movía, que estaba solo, hacía falta viento para que se moviera, como los árboles. Sí. Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. Y abuelo, ¿cómo se va a mover la montaña? Si es que es un ejemplo que le puse para que usted me entendiera. Claro. Usted tiene que ir a la montaña si quiere estar caminando por la montaña, trotando por la montaña. Si usted quiere estar con amigos jugando naipes o jugando dominó, usted tiene que ir a buscar a sus amigos también. Usted no puede esperar a que toquen la puerta. Oye, Jairo, vamos a jugar. No, puede que sí toquen, pero a lo mejor no. Sí, 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 sí. ¿Entonces cambias eso? Sí. Cámbialo. Y ahora ve profundo a otro momento en el que hayas tenido tristeza. No, no recuerdo más. Ahora busca profundo a ver si encuentra algún miedo o temor. Miedo. Miedo de... de morir. Ah, no, eso sí. Usted se iba a morir. ¿Para qué le digo que no? Bueno, entonces, usted se va a morir. ¿Tenga miedo o no tenga miedo? Igual. Así es. Entonces, le faltan todavía 67 años de vida para morir. Ya usted verá si vive esos 67 con miedo o sin miedo. Pero que se va a morir, sí. Eso sí es cierto. Entonces, usted depende de ver cómo disfrute esos 67 años que le faltan. Si usted quiere, deje el miedo ahí. Que al fin y al cabo ya tantos años, o sea, hasta que se acostumbra a él. O la otra lo retira. Así es. Lo retiro. Lo retiro de una vez, para que va a vivir 67 años con miedo. Pudiendo retirarlo de una vez. Entonces, fuera con eso, out. Si fuera con eso. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Pues una noche de estrellas en el mar. Un arco iris nocturno de colores, luminoso, bien bonito. La brisa del mar, el sonido de las olas. Sí. Mejor. Eso que una belleza. Entonces, ahora con algo tan bonito, busca ver si encuentras otro miedo. Miedo, miedo. Muchas veces he pensado en, o sea, temor a perder a mis padres. Sé que, pues, es algo como usted me dice que va a ocurrir. Eso sí va a ocurrir. Exactamente. Mi abuelo decía, no llores en una tumba, la culpa de no haber disfrutado a tus padres cuando estaban vivos. ¿Qué ganas con ir a darle golpes a esa lápida de mármol? ¡Cuchos! No hay nada. ¡Cuchos! Aquí estoy. Soy Jairo. ¡Cuchos! Hoy es el día del difunto y viene a traerle florecitas cuchos y le da golpes a esa lápida fría de mármol. ¿Ya qué ganas con eso? Sí, ya para qué. Ya para qué. Ya para qué. Mi abuelo decía, en vida, hijo, en vida. En vida, sí, señor. También lo de que soy poco cariñoso con mi novia. Eso me gustaría cambiarlo. Ah, tranquilo que usted no lo cambia. Ella se consigue después otro que sea más cariñoso. Eso tiene solución para ella, no te preocupes. Sí, sí, sí. Eso sí quiero, pero quisiera dejar eso, pero a veces... Ah, si lo quiere dejar de él. Yo pensé que lo quería cambiar. Sí, quiero dejar eso porque... Pues no me gusta tampoco ser así, pero pues no me da algo que no me deja. Pues vamos a encontrar qué es lo que no te dejaba. Tu mente profunda, tu superconciencia lo sabe. Yo voy a contar de uno a cinco y a tu mente llega algo. Un nombre, un recuerdo, una sensación. Otra vida pasada. Uno. No hay límites. Tú eres espíritu. Ese cuerpo que tienes es el forro del esqueleto, el estuche. Dos. Y tú como espíritu puedes viajar por el espacio y por el tiempo. A otra época, a otro lugar. Tres. Viaja profunda. Cuatro. Encuentra algo. Cinco. Sí, ahora de día o de noche. De día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Caminando. Estoy caminando. Estoy caminando. ¿Y eres hombre o mujer? Hombre. ¿Jóven o viejo? Viejo. ¿Vives con alguien? Sí. ¿Y vives en el campo o en alguna población? En el campo. ¿Eres feliz? Sí. ¿Cómo te llamas allí? Carlos. ¿Qué nacionalidad tienes, Carlos? Argentina. ¿Y trabajas en el campo? Sí. Sí. ¿Y trabajas en el campo? Sí. Sí, trabajo en él. Dos. Ahora, Carlos, avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo. ¿Avanzo? Sí, cuando seas un poquito mayor, a ver si encuentras algo que suceda fuera de lo habitual. ¿En mi vida o en la pasada? En la pasada, en la que eres, Carlos. Sí. Observa si sucede algo. No, no sucede. No sucede nada. Ahora, avanza más en el tiempo a ver si muere alguien. ¿Alguno de tus hijos? Sí. Sí, uno de mis hijos. Muere uno de mis hijos. ¿Eras cariñoso con él? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, Carlos, vamos al momento de la muerte de tu cuerpo. Y dime, ¿cómo sucede? ¿Trágica? Muero trágicamente. O sea, que no tuviste tiempo de despedirte de tu familia. Así es. Sí. Desprendiste fácil de despedirte de tu cuerpo. ¿Qué mensaje le quieres enviar o qué consejo a Jairo? Que sea feliz. Que siga adelante y siga adelante y viva la vida. Sí. Que brinde todo lo mejor que puedas. Que brinde todo lo mejor que puedas. Brinda todo lo mejor que puedas. Y que ame mucho a su hija. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Él tenía en ese corazón a veces, no siempre ocasional, un mal genio. Sí. Yo pienso que en ese espacio él puede poner un buen genio, mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino sabemos en el mundo que él tenía muy buen genio, pero lo guardaba en una lámpara. Yo pienso que Jairo puede poner uno mejor que el de Aladino en el corazón y en la mente. Sí. Así es, sí señor. Entonces colócale el mejor de los genios. Paciente, tolerante, cariñoso, comprensivo, buen padre, amoroso. Sí, mejor. Exacto, es que queda súper. Muy bien. Así es. Ahora haré un examen completo, introspectivo, a Jairo a ver si encuentras algo más para retirar, aprovechando que él empieza Vida Nueva hoy. Así yo, pues, creo que hasta el momento sí, lo que hemos dicho está bien. Yo también pienso que está bien. Entonces te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien alegre, bien positivo, bien echado para adelante. Así es. Entonces procede a despertarlo. Ya me levanto. No, pues abre los ojos. No, abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campesinos felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otros campesinos felices? Claro que sí. Bueno. Ya tú sabes cómo ves la película. Sí, señor. Entonces me despido. Estoy muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao, don Aurelio. Chao. 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 ¡Gracias!